Música Música Oh gallito prendimos, tu a mi lado estas mejor, sin ti mi vida, yo estoy un solo y no es mentira, que yo te adoro, tus ojitos hermosos, yo me pierdo en tus labios, cuando caminas, me pongo loco, mi mundo gira, eres mi todo. Trato de serte la más feliz, ando pensando siempre en ti, no hay otra que se compare con tu belleza, neta me encantas de la cabeza a los pies. Música Música Ve la mano agarra, Música 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 Música